Estamos todos reunidos acá, las familias de acá de este barrio, San Martín, sin números. Somos gente que se han criado acá los niños en este lugar y nunca ha pasado esto. Y nosotros queremos pedir a las autoridades quienes están a cargo del Club Pamayá y las cabañas, queremos pedir el desalojo de esa gente porque hay mucha gente acá que no conocemos y han empezado a circular autos desconocidos, muchas veces por las noches. Se han empezado a perder cosas en este lugar y ahora con esta tragedia y tenemos a los pequeños, a los niños de este lugar, ustedes pueden ver ahora. Y nosotros estamos con temor, ¿qué les puede pasar a nuestros hijos en este lugar? ¿Hablaron con las autoridades del Club Pamayá? Ninguno. Ninguno, ninguno se hizo cargo, hemos llamado nosotros y ninguno ha aparecido por este lugar. Queremos que se hagan cargo porque ellos son los que han puesto a esta gente. Ellos son los responsables, quienes han metido gente extraña, gente de la bombilla en este lugar porque nosotros no conocemos este lugar y son los únicos. Y son los únicos. Gracias a ustedes.